El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentó dos denuncias en la Contraloría General del Estado por presunto mal manejo de la pandemia por parte del anterior gobierno. La falta de protocolos de vacunación y el exceso de mortalidad son algunos de los argumentos. El manejo de la pandemia por el anterior gobierno motivó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a presentar dos denuncias en la Contraloría General del Estado. La primera motivada por una responsabilidad administrativa por presuntas irregularidades en los protocolos del manejo de cadáveres y vacunación. No ha existido el famoso Plan Nacional de Vacunación, no existen los costos de las vacunas. La decisión no se cumplió con la meta del propio presidente de la República anterior que prometió vacunar a más de dos millones de personas. La segunda denuncia, explica el consejero Hernán Ulloa, responde a posibles faltas u omisiones en la gestión de riesgos durante la pandemia por parte del COE Nacional y del Ministerio de Salud. En la investigación del Consejo de Participación se detallan al menos cinco indicios. Es la negligencia que ha existido por parte del COE Nacional, el mal manejo de los protocolos, no haber informado al Sistema Integral de Salud cómo tenía que haberse tratado esta pandemia. Los consejeros aseguran que estas acciones no son a destiempo cuando hay un nuevo gobierno en funciones. El hecho de que un presidente ya no esté no implica en lo absoluto que esto sea de una forma deliberada o encaminada justamente a buscarle algún tipo de irregularidad en torno a sus funciones. Lo que llama la atención a los miembros del organismo es que el expresidente Lenín Moreno no rindió cuentas de su último año de gestión. Y eso obviamente también será materia de una acción por parte del Consejo de Participación Ciudadano. Está en manos de la Contraloría General del Estado determinar responsabilidades. Informó Priscila Cadena.